La pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia. La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. Medios fuera de control, gente siendo apaleada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Compromiso, honradez, integridad, estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los otros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Joder! Cada noche es peor. ¡Tres días más! Y adiós a esta ciudad. Assad. ¡Gracias! 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 ¿Quién será? Vale, ya voy ¿Hola? Jill, ¿estás bien? Brad, ¿eres tú? Tienes que salir de ahí ¿De qué hablas? No puedo explicártelo, tienes que irte ahora mismo Vale, déjame coger ¡No! ¡No! ¿Qué coño es esa cosa? Tengo que salir de aquí. ¿Qué está pasando? ¡Ayúdenme, por favor! ¡No puede ser! 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 ¡Bravo!